La sucesión de Carlos Joaquín, hombre, mujer o quimera. No es nada extraño que al acercarse los tiempos de la sucesión gubernamental, existe incertidumbre y desesperación. Todo mundo quiere saber quién será el nuevo gobernante. Todos surgen a sus amigos y aliados para que les otorguen luz para no equivocarse. Si hoy fueran las elecciones, no queda la menor duda que el partido Morena sería el triunfador. Eso ya está claro. Es reflejo de los resultados de la pasada elección del 6 de junio de este año. Lo que no está claro es quién será el candidato o candidata, porque si bien Morena obtuvo una votación impresionante a su favor, los candidatos que ganaron con esa marca no fueron votados directamente por su aceptación y popularidad. Es decir, ninguno de los candidatos puede presumir que ganaron porque la gente votó por ellos. Votaron por la marca, votaron por Morena. Y el padrinazgo del niño verde ya no les va a favorecer mucho, porque el partido verde está por la lona y un gobernador lo pone el presidente de la república. Es decir, si Andrés Manuel López Obrador aceptó que Jorge Emilio González Martínez, el niño verde, impusiera candidatos a presidentes municipales, no sería igual para la gubernatura. Entonces la pregunta es clara. ¿Hombre, mujer o quimera? Piénselo. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, soy Claudia Espinosa. Entraną Número Tema Tema Tarabi Tema Tema Tema